¿Qué significa el término distal? ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a ver que distal es un término que utilizamos en ciencias de la salud, concretamente en anatomía, para referirnos a una estructura que está más lejana a otra. O sea, para poder utilizar este término, realmente primero vamos a necesitar una estructura de referencia y luego vamos a decir que esta se encuentra distal a la otra, por ejemplo. O, por ejemplo, podemos encontrar también en la misma estructura decir que está en su zona distal. Pues eso será como la zona más alejada, la que está más cerca, que digamos, de la zona de los pies. Y su término contrario sería el decir proximal. Algo proximal, pues sería que está más próximo, más cerca. Y también será asociado a que va a estar más cerca al centro del cuerpo. Digamos que proximal sería todo lo que se acerca más como al centro del cuerpo y lo distal es lo que se aleja de eso. Entonces, por supuesto, como ya he comentado, para decir que algo es distal o algo es proximal pues necesitamos esa estructura de referencia. Y para que nos hagamos una idea de todos estos términos que nos podemos encontrar en anatomía, vamos a ver aquí una imagen en la que vemos estos términos y también podemos explicarlos para un poco acabar de entenderlos. Por ejemplo, aquí vemos el proximal y distal que estábamos comentando. Pues vemos que proximal, pues efectivamente está más cerca de la cabeza o al centro del cuerpo y distal está más alejado. Pero es que además también dentro de una propia estructura, si por ejemplo nos fuéramos al fémur, si nosotros decimos la zona distal del fémur está en contacto con la tibia, pues estamos haciendo referencia a esta zona, que es la más alejada. Pero si dijéramos la zona proximal, que la zona proximal es la que está en contacto con la pelvis, pues nos estamos haciendo referencia a esta zona del fémur. Vale, entonces luego también tendríamos otros términos como por ejemplo medial y lateral, que los tenemos aquí, que eso hace referencia a lo cerca que va a estar de la línea media del cuerpo. Pues decir que algo es medial a otra cosa es que está más cerca, o sea, está más cerca de toda esta línea. En cambio lateral es que está más alejado. En la zona lateral, pues ya sabemos que es más alejado de la línea media. Y luego por último los términos palmar y dorsal, o ventral y dorsal, anterior o posterior, simplemente hace referencia a si algo está en la parte a la que le damos la espalda, desde nuestro cuerpo, pues digamos la zona de la espalda, de la nuca, la parte posterior de las piernas, y si es anterior o posterior, que es lo mismo lo que hemos dicho, pues si está anterior, será la zona que nos da pues hacia la cara, hacia el abdomen, el pecho, o pues eso, la parte anterior de las piernas. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias!